¡Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal! En el día de hoy les traigo celebrando San Valentín con mis vecinos en Animal Crossing New Horizons Así que en el día de hoy vamos a estarle dando algunos regalitos a los vecinos Así que vamos a empezar Hoy tenemos a Gandulio, vamos a ver si tenemos algo especial en el juego, si hay algo nuevo Como ya sabéis, el evento de San Valentín no es que sea algo nuevo, así en plan que sepamos en Animal Crossing Que sea un evento así, por decirlo así, anunciado o que haya algo especial Pero bueno, en el día de hoy yo lo quería celebrar Ya que mis vecinos siempre me regalan cosas y yo apenas les regalo Así que en el día de hoy me voy a dar la tarea de estarles regalando algunas cositas que creo que les puede gustar mucho Por aquí tenemos a Solomín que está por aquí dando vueltas Pero lo primero que quiero hacer yo es vestirme, cambiarme Porque mirad, estoy con el traje de Hogwarts Aquí me está hablando Bianca, vamos a hablar con ella Eh guisante, ¿puedo pedirte un favorcín? A ver qué quiere Tengo muchas ganas de tener una cochinilla de arena, pero no doy con ninguna, vengo Y he pensado si mi gran amiga guisante se le da súper bien eso de cazar bichos O sea, quiere que yo le busque una cochinilla, así que lo que le vamos a decir es... Claro, pero eso lo daremos un poco más tarde porque primero quiero darle regalitos a todos los vecinos Y bueno, voy a ir por aquí y me voy a cambiar ya que he puesto esto aquí Mila está hecha un desastre la verdad Pero bueno, he dejado esto aquí por si acaso todos los días como suelo cambiarme de vestimenta En este caso como podéis ver tengo esto de Hogwarts ya que os hice una serie en concreto De Harry Potter, de Hogwarts, bueno la verdad es que está muy muy chula Así que os podéis estar pasando por mi canal ya que tenéis cuatro capítulos Que si os interesa creo que os puede gustar mucho si os gusta el mundo mágico de Harry Potter Y todo eso creo que es bastante interesante, así que os podéis pasar luego por allí Bueno, lo que vamos a hacer es buscar algo para vestirnos En mi caso quiero ponerme como un jersey de corazón que compré hace ya mucho tiempo Así que lo vamos a buscar Me gusta este o este La verdad que los dos me gustan, no sé cuál os gusta más a vosotros Pero creo que me voy a poner este rosita Y nos vamos a poner algún pantalón de aquí No sé si hay algo así diferente Es que yo soy bastante básica en verdad para vestir mi muñeca Pero bueno, creo que algo así un poquito más cómodo O negro, creo que negro queda bastante bien Y no sé si ponerle algún accesorio en el cabello No sé si hay algo aquí interesante Porque, siéndole sinceras, tengo muy muy poco espacio en el trastero Así que está un poco complicado Pero bueno, yo creo que este moñito queda bastante bien Y vamos a ponerle gafas No creo ponerle ninguna No me interesa ponerle nada de esto Así que vamos a elegir unos calcetines En este caso le voy a poner estos rojos Que la verdad me parece bastante graciosos Y de zapatos Normalmente le suelo poner estas botas grises O las blancas O las negras No suelo ponerle nada así llamativo Pero bueno, vamos a buscar algo aquí abajito Creo que le voy a poner estos Es que no sé si se ve el calcetín un poco extraño Así que voy a elegir otra cosa Es que siempre elijo la misma bota Siempre elijo lo mismo Siempre que intento cambiar un poco Siempre termino poniéndole lo mismo Pero creo que está así como tipo rojito Un poco más oscuro Creo que quedan bastante bien Le vamos a poner un bolsito Tengo dos bolsos repetidos Ni me había dado cuenta Y es que tengo que deshacerme de cosas Porque tengo muy poco hueco en el trastero Y tengo todo tirado por mí Porque tengo que pagar la deuda de mi casa Y todavía no la he pagado Porque he estado un poco Haciendo la serie de Harry Potter Y todo eso He estado un poco bastante entretenido Pero bueno Algo así quedó mi outfit Creo que quedó bastante, bastante bonito Mirad, decidme si os gusta La verdad es que no es que tenga Mucha ropa así de este estilo Que me ponga todos los días Siempre suelo ponerme cosas básicas O sea, le suelo poner cosas básicas No suelo ponerle cosas así muy llamativas Voy a coger aquí mi dinerito Que lo tengo por aquí Ya que estoy Y lo primero Lo primerito, primerito Que vamos a hacer Es entrar aquí al Telenub Y a ver qué cositas nuevas Tenemos el día de hoy Bueno, aquí tenemos una variedad de cosas Lo normal Aquí en artículo de temporada Yo siempre veo los artículos de temporada Todos, todos los días Ya que estos años de atrás Que estaba jugando No me metí aquí, vamos Pero bueno Así que el día de hoy Voy a comprar por ejemplo Este ramito Que la verdad creo que no lo tengo No estoy segura Como tengo tantas, tantas cosas No sé si realmente Lo tengo guardado Lo tengo por ahí tirado En mi isla Bueno, ahora sí Vamos a ir a comprar El papel de regalo Y os preguntaré ¿Qué es lo que le vamos a estar regalando El día de hoy A los vecinos? Pues le vamos a regalar Tanto las cajitas Estas de San Valentín Estas cajas de pompones Y también las rosas de flores De enamorado Que la verdad me gustan mucho Ya que hace muchísimo tiempo No les regalo nada A mis vecinos Así que el día de hoy Toca regalarles algo especial Por el día de San Valentín O el día del amor y la amistad Así que lo primero Que vamos a hacer Es ir a la tienda Para encontrar ese papel de regalo Que la verdad no tengo Así que lo vamos a comprar A ver qué tipo de papel de regalo Lo podemos encontrar aquí Ya que hoy es un día especial Vamos a ir por aquí Y a ver qué tenemos Vale, tenemos el papel de regalo violeta Y el papel de regalo turquesa Creo que vamos a comprar los dos Y en este caso vamos a comprar Cinco del turquesa Y cinco también de el violeta Vale, perfecto Ahora sí nos toca Envolver todos Todos los regalitos Que la verdad no sé Cuántos tengo No sé En total son diez vecinos Si no me equivoco Así que voy a tener que envolverlos todos No sé si tengo diez regalitos Si no voy a tener que ir a buscar A mi casa en el trastir A ver si encuentro algo así Para regalarles Y tengo Por ejemplo Tengo este ramo También tengo Una caja de bombones Tenemos tres Cuatro Y cinco Por ahora tenemos cinco regalitos Vamos a envolver primero Con este papel Violeta Una vez que ya hemos envuelto Todos los regalitos Ahora sí Vamos a ir A entregárselos A los vecinos Aquí tenemos A Herminia Que fue una de mis primeras vecinas Así que se lo vamos a entregar A ella primero Y aquí no la hemos encontrado Por aquí Tengo algo que darte Ahí va Ahí que es Me puede la intriga Tú Vamos a ver Vamos a regalar Por ejemplo Creo que este era El ramo de flores A ver Qué le parece Espero que no le haya pillado Cariño El papel de regalo Porque me lo voy a cargar A ver Qué es Qué movida En serio Me das un ramo de flores De enamorados Tía Cómo te enrolla A ver Que sepas Que no me esperan Ningún regalito tuyo Y por eso me flipa El triple Gracias tú Esto no va a quedar así No No Porque te voy a dar Ahora mismo Una pizarra Con menú Eres la caña Tuti Me hace muchísimas gracias Herminia No sé Es de una de esas vecinas Que nunca me he querido Equitar de encima Por decirlo así Echarla de mis lados Ya que es bastante graciosa Y fue una de mis primeras vecinas Y le tengo muchísimo Pero muchísimo cariño Así que ya le hemos entregado Primero a Herminia Ahora sí Vamos a ir aquí A la plaza Donde suelen estar Todos los vecinos A ver si hay alguno Por aquí Así mirar Aquí está Pablo Que se anda con su sopita Caliente allí Y con el pijama Anda como con el pijama Bueno Vamos a darle su regalito En este caso Le vamos a dar Esto Creo que eran los Chocolatitos Ya no puedo con emoción Voy a ver ¿Qué es? Anda Pero si me ha regalado Una caja de bombones De enamorados Por el día de los enamorados Claro Qué bonita sorpresa Tuti Es como cuando encuentras Una última patata gracienta En el fondo de la bolsa También Pablo Es bastante gracioso Tiene una personalidad También bastante graciosa Eres la mejor Feliz día de los enamorados Triple A Aquí tienes un albornoz Espero que te sea útil Madre mía Me están dando también ellos cosas La verdad es que no me lo esperaba Que ellos me dijeran Feliz día de San Valentín Feliz día de los enamorados Pero parece ser que Pablo sí sabía A ver qué tenemos por aquí Mirad El carnaval Se celebra El 20 de febrero Vamos Este evento Es bastante especial Sobre todo Aquellas personitas Que están empezando A jugar el juego Yo la verdad El año pasado Lo jugué Y tengo bastante cositas Pero hay otras cosas Que no las conseguí Debido a que No tenía tanto tiempo Jugando el juego Pero no No lo tuve No lo pude obtener todo Así que Este año sí Me he puesto como objetivo Obtener todas las cositas Que tienen El día este Del carnaval Bueno Aquí tengo tantas cosas Que no se puede Ni andar Tengo toda la isla Hecha un desastre Y es por eso Que quería empezar Con esta sección En el que Vamos a ir decorando Poco a poco Mi isla Os recomiendo Todo el desastre Que tengo Así que Por eso He empezado A mostrarles Un poquito más De lo que hago Día a día Aunque esto De los regalitos No lo hago todos los días Siéndolo muy sincera Siempre estoy recogiendo Cosas O vendiendo cosas Mirad Aquí tenemos A Aida Está ahí Echando su siesta Se ve que me ha salido Mal experimento Tía Pero levántate Ah ya se ha levantado Todos están comiendo Hasta ahora La hora del almuerzo Parece Porque todos están Con su canastita Que se subocata Bueno Aquí todos Están hambrientos En esta isla Por lo que veo Me lo dicen en serio Venga Enséñame que es Maja Vamos a darle Su regalito Esto no sé qué Pero se lo voy a dar Bueno Es igual Quiero abrirlo Pero ya Vamos a ver Qué le parece Qué movida En serio Me das una caja De bombones De enamorados Día Cómo te enrollas Que sepas Que no me he esperado Ningún regalito tuyo Y por eso Me flipa El triple Gracias tú Ha dicho Más o menos Parecido a lo que Me ha dicho Hermine Vamos a ver Ella también dice Que me va a dar Un regalito Una camisa Con brazalete Cuando termine De dar los regalos Vamos a ver Qué es lo que Me han regalado Los vecinos Por aquí Creo que estaba La casa También de Titi Sí Está en su casa Así que vamos A entrar Parece toda una Constructora Ahí con su gorrito Bueno Con su gorro No con su casco Hacía días Que no te veía Tú Titi No habrás estado Evitando ¿No? Qué risa Como si le pudiera Caer mal A alguien Es la carga Que debo llevar Todos me adoran Vamos a darle Es un regalito Y le voy a dar Este A ver Qué le parece ¿Qué le cuentas? De ver A un ramo De flores De enamorados Mira No te negaré Que esperaba Un detallito tuyo Por el día De los enamorados Pero una cosa Es imaginárselo Y otra Es que me lo des Gracias Mi Tuti Hace mucha ilu Que me hayas traído Un regalo Mira Voy a darte Un top Retales Tropicales Todos me están dando Pura ropa Bueno Ya le hemos dado Su regalito Ahora sí No sé Qué otro vecino Me queda Porque creo que Llevamos Cuatro vecinos Herminia Titi Aida Pablo Y no sé Cuántos regalitos Me quedan Creo que me quedan Sí Me queda Un regalito Que voy a ir a mi casa Y vamos a buscar Otros regalos Para estárselo También envolviendo Encima que entro Viene Floppy A visitarme Bueno En verdad No sé si os gusta O no Que lleguen los vecinos De repente Yo dependiendo Del momento Puede ser que me guste O puede ser que no Pero por ejemplo Ahora mismo Que tengo cosas que hacer Siempre vienen Y cuando quiero Que vengan a mi casa No vienen No sé si les ha pasado Pero bueno Vamos a abrirle La puerta De mi hogar Para que esté aquí Disfrutando conmigo Un rato Aunque creo que No va a ser Gran cosa Espero no haber Interrumpido nada Aunque hay algo Más importante Que estar conmigo No lo creo Bueno Lo que voy a hacer Morfeo Morfeo Creo que no Venga Dice que quiere jugar Algo Vamos a ver Vamos a jugar Una partida Al juego De más alto O más bajo Si aciertas A cambio Te daré Una tetera Bueno Vamos allá Vale Empecemos A ver Vale Voy a sacar Una carta Un 6 Ahora toca decir Si va a sacar El más alto O el más bajo Yo le voy a decir Menor Pero al tuyo Voy a perder Si Para que veas Que la Moe Cumple siempre Siempre con su palabra Toma tu tetera Vamos a ver Lo guay estaría Que tú pudieras Hacerle juegos A los vecinos Ellos te hacen Este juego Pero te lo hacen Todo No hay ningún juego Diferente Más que este Pero bueno Aún así Se agradece Que hayan Metido Este pequeño Jueguito Cuando los vecinos Te vienen A visitar No sé si le podré Regalar yo Su regalo A Floppy Se siente ahí En el suelo Habiendo tantos Sofás Aquí en mi casa Me parece Muy muy gracioso A ver Si luego Al rato Me dice Que se quiere ir Porque ya he jugado Con ella Ya he hablado Y bueno Una vez que ya Hemos envuelto Todos estos regalos A ver Ahora se quiere ir Floppy Así que le voy a decir Que vale Hasta otra Porque tengo que ir A entregar Todos los regalitos Aunque a ella Creo que no me dejó Tampoco entregárselo Creo que cuando están En tu casa Creo que no te dejan Darle su regalo O darle algún regalito Alguna cosa Creo que no deja Porque a mí no me ha dejado He hablado con ella Y todo el rato Ha sido Hablar y hablar Y nada más Así que ahora Lo que voy a hacer Es Ir A la parte de arriba Que tengo Algunas casas De algunos vecinos Ah no Mirad Aquí tenemos A Solomín Y le vamos a dar Su regalito Este Que no sé Si era la camisa Que le tocaba Pero bueno Yo se la daré Voy a abrir Esto Aquí Ahora Vamos a ver Que le pareció No puede ser Ven mis ojos Una rebeca De uniforme Escolar Con algo así No puedo reprimir Las ganas De probármelo Cuanto antes Vamos a ver Cómo le queda Es parecido A lo que Llevaba antes Pero bueno Le quedó bastante bien Parece ser Que le gustó Siempre me dan algo A ver En este caso Solomín me ha dado Un uniforme De conserje Luego vamos a ver Los regalitos Que me dieron Eso ya va a ser Lo último Pero bueno Vamos a ir aquí Arriba Bianca estaba afuera Floppy Estaba en mi casa Pero no sé ya Dónde está Estará por ahí Dando vueltas Bueno aquí me encontré Esta botella Vamos a ver Si esta receta La tengo o no Vamos a abrir Y es Carro de flores Creo que esta ya Me la sé Sí Pero bueno Vamos a buscar La cochinilla De Bianca Que si no me recuerdo Salen sobre todo En las rocas Y por este lado Ah mirar Aquí tenemos A ver Vamos a darle Su regalito Dice me levantaría Pero creo que se me ha Congelado El trasero Que no me quiere Le levantar Dice Que puedo hacer Por ti Tutti Venga Vamos a darle Su regalo Creo Le vamos a dar Este Este se lo iba a dar A Bianca Pero al final Se lo voy a dar A Berta Berenjena No esperaba Que me regalaras Una caja De bombones De enamorados Es por el día De los enamorados Ay Eres un solete Me habré puesto roja Que si Estas cosas Me dan un poco De vergüencita Pero también Me hacen mucha ilusión Gracias Bichín Quiero que esto Lo tengas tú Mi toalla de baño Porque me da Una toalla de baño Siempre me dan Cosas bastante extrañas A los vecinos Ya encontré Las cochinitas A ver si las Caza Bien Ya la tengo Ahora si se la vamos a dar A Bianca A ver si está por aquí Me ha costado la vida Vamos Le he dado vueltas A la isla Por lo menos Dos o cuatro veces O tres Ya no sé Ni cuántas A Solomín Ya le di su regalo Pero Bianca Andaba por aquí Pero ya no la veo Mira Natura está en casa Así que primero Se la vamos a entregar A ella Y luego a Bianca Le daremos su cochinilla Y luego su regalo Vamos a darle Doble regalo A Bianca Natura está aquí Haciendo una receta ¿Cuánto tiempo Se invierte? Los astros deben De haberse alineado Me alegro de comprobar Que estás bien A ver si hablamos Más a menudo Tuti Todos me dicen Tuti A ver ¿Qué haces? Creo que esta Irnalda Ya la tengo Aún así Casi siempre Le digo Que si a la refleja A pesar de que Las tenga Luego la vendo Y por lo menos Algo de vallas O de dinero Consigo No Esta pensaba Que si me la había Aprendido Pero la verdad Que parece que no Creo que no le puedo Dar su regalo A Natura Porque está aquí Construyendo esto A ver si me deja Ah no Mirar Si me deja Si me deja Esto es para ti Y vamos a darle Este regalito Que no me acuerdo Ni que Un polo Sobre camisa larga A ver si se lo pone Si Perfecto Queda súper bien Aunque esa camisa Parece como No sé Como de tienda No sé Así que vamos En busca de Mostreo Que su casa La tengo por aquí Que la casa Está en cada una Por un sitio Pero bueno Ya cuando llegue Su momento La voy a poner Cada una En su lugar Aunque Amor No sé si Regalarle otra cosa Si me queda papel Porque Esta creo que Era una Una camisa Así tipo Como Con un latito Y esa se la quería Regalar a Bianca A ver que tengo Por aquí Que le pueda regalar Porque aquí tengo Varias cosas tiradas Este no Por ejemplo Esta gafa De esquí Le podemos regalar Y Lo vamos a envolver Primero Listo Y vamos a entregársela A ver si le gusta O no Todos están comiendo Hasta Morfeo Está con su dono Ahí En mano Y hacía bastantes días Que no hablamos Verdad Sí La verdad Que siéndole muy sincera Yo apenas hablé Con los vecinos Ya que últimamente Estaba haciendo Un poco De historias En Animal Crossing Así que Como podéis ver He estado subiendo Mucho contenido De eso Así que No me ha dado tiempo De hablar con la mayoría De mis vecinos Pero bueno Aún así Le vamos a dar Sus regalitos Para que recuerden Que nunca los olvido Así que Le vamos a dar Un regalito Aunque realmente No sé qué tipo De gafas son Ni de qué color Pero bueno Yo se la daré A ver qué tal Le han encantado Por lo que se ve Perfecto Ya veo a Morfeo Por toda la isla Con sus gafas De aquí Perfecto Morfeo No me ha dado nada Pero bueno Vamos a ir a buscar A Bianca Seguimos todavía Con la búsqueda De Bianca Que andaba por ahí Pero no la encuentro No sé si ya Ha entrado a su casa Porque normalmente Cuando ya dejan De andar por aquí Se meten en su casa Así que vamos A ir a su casa La verdad Que está bastante Cerca de la mía Así que no es Difícil Poderla encontrar Por aquí No se puede ver Apenas nada Tengo todo lleno De árboles No No está aquí En su casa Y lo que voy a tener Que hacer Es darme una vuelta Por toda la isla Al final He encontrado a Bianca Aquí Enfrente de mi casa Así que Ahora sí Le vamos a dar Su cochinilla Viva Me has traído Una cochinilla De arena Gracias Tengo que darte algo A cambio del alegrón Que me has dado Toma A ver Que me da Vestido de doncella largo No sé Qué tipo de vestido Es este Pero bueno Le vamos a dar Su regalo Y aquí estamos A ver A ver Una cereza Me comeré esto Mientras veo Mi peli favorita Oye Esto es el regalo Yo también Yo también Yo también quiero participar Toma Un contenedor de basura Madre mía Madre mía Bianca Me ha dado un contenedor De basura Pensaba que me iba a dar Algún regalito Tipo una camisa O algo así Pero bueno Vamos a ver Ahora mismo Ya que hemos entregado Todos los regalos A todos los vecinos Que me han dado Lo menos interesante Creo que es El contenedor este De basura Que me dio Bianca Eso es que no me quiere Tanto como dicen Encima que le he regalado Su cochinilla Y todo Se la ha ido a buscar Y aquí tenemos Esta tetera Que por este lado No se veía Pero La voy a colocar aquí La verdad es que Está bastante bien Y me voy a venir Un poco más para acá Porque aquí No se ve apenas nada Y lo que me dieron Fue Este uniforme No Este albornoz Vamos a ver Como está bien Para estar en casa Luego camisa Con brazalete Esta está chula Que ya la tengo Y toalla de baño Que me la dio Berta Si no me recuerdo Si me la era Unida No Esta es la que yo Quería darles Y el vestido De la estrella largo Ay que chulo Este me lo voy a dejar Mirad Es como Uy Es como de las épocas Así antiguas La verdad es que está Bastante gracioso Me gusta Me gusta este vestido Pero bueno Ahora Cosita importante Que vamos a hacer Ahora mismo Es irnos a tomar Algo en la cafetería De Figaro Ya que como ya sabéis Hoy es un día Muy muy especial Y es que Hoy no se celebra Por decirlo así Algo A lo grande Sino que En el día de hoy Tenemos En la cafetería De Figaro Que nos va a estar Dando en vez de café Un chocolate caliente Así que vamos A tomarnos Este chocolate caliente Ya que Me apetece mucho Sobre todo Porque hace muchísimo Pero muchísimo frío Mirad No hay nadie El día de hoy Suele haber gente De vez en cuando Así que vamos A pedir nuestro cafecito Que la verdad Apetece mucho Y creo que también Me pediré uno Para llevar No sé Pero es como Bastante relajante La cafetería Casi siempre que vengo Que es casi Todos los días Me suelo pasar Alguna que otra vez Se me ha olvidado Pero bueno ¿Qué cosa más dulce? Nada como Un chocolate calentito Para que se derrita El corazón Mirad En vez de café Nos dieron chocolate caliente Es único día En el que podemos Venir a tomarnos Este chocolate caliente Durante todo el año Vamos a tener café Y en alguna que otra Festividad Creo Que hay algunas bebidas Diferentes Pero este día Es muy muy especial Porque tenemos Chocolate caliente Así que os podéis Pasar Por la cafetería Para que Figaro Os regale Esta bebida Así Súper Súper dulce Mira Y encima Figaro nos dice Curru Feliz día De los enamorados Bueno Aunque es el día De San Valentín Y el día Del amor Y la amistad Pero bueno Aquí en el juego Se le dice Por decir así Día de los enamorados Vamos a pedir Vamos a pedir Vamos a pedir algo Para llevar Aunque creo que Para llevar Solo te dará café Me lo intentaré tomar A ver si lo que me pone Es café O chocolate Porque es la primera vez Que me dan chocolate caliente Sabía que esto existía En el juego Pero no tenía ni idea Ay mirad Me va a dar algo Figaro A ver Que me va a dar Siempre me da cosita Quisiera darte algo Tómatelo Como mi forma De darte las gracias Se trata de un Figaroide Te lo guardaré En el bolsillo No sé si lo da Por este día O te lo da Cuando ya lleva Mucho mucho tiempo Viniendo aquí A la cafetería Así que no lo sé Ahora mismo Vamos a ver Cómo es este giroide Tengo una colección Bastante bastante grande De giroides Aquí afuera Porque no sabía Dónde ponerlos En un principio Y pensándolo bien Creo que Cuando empiece A decorar toda mi isla Las pondré En algunos sitios Pero bueno Mirad Aquí está Toda mi colección De giroides La verdad Que son bastante Bastantes Solo ponerlos aquí Porque no sé Realmente dónde Ponerlos Pero bueno Vamos a sacar El figaroide Que me ha dado Figaro A ver cómo es Aquí no me deja Porque no tengo Apenas hueco Pero se acabó De quitar Algo de allí Lo voy a dar A colocar Ay Mirad Qué gracioso Es como si fuera Figaro Pero giroide Qué chulo No sé si esto Lo dan Por el día De San Valentín O es algo Que te dan Porque ya llevas Tiempo Por decirlo así Viniendo a la cafetería Pero mirad Está chulísimo Es un figaro Pero en giroide Me pareció Bastante bonito Luego lo utilizaré Para decoración La verdad Que me sorprendió Porque no me esperaba Que me regalara esto El día de hoy Y bueno Espero de verdad Que os haya gustado Mucho pasar Un día conmigo Aquí en Animal Crossing Regalándole cositas A los vecinos Como podéis ver Mi decoración De navidad Aún no la he quitado Así que Están muy atentos Al canal Para que podáis ver Cómo vamos decorando Poco a poco La isla Y nos vemos Hasta en un próximo vídeo Hasta en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!